Hola, buenas tardes, pues así es, con éxito se realizó durante el fin de semana el cuarto encuentro de mecanismos de género en la ciudad de Cartagena de Indias. A este evento fue invitada especial la Secretaria de la Mujer del Norte de Santander por su desarrollo y actividad frente al tema en la región norte santanderiana. Pues como ejemplo fue tomada ante los 21 departamentos que también hicieron parte de este evento y este fue el balance que entregó Olga Cristina Jaime, Secretaria de la Mujer del Norte de Santander. La exposición que llevábamos nosotros sobre la construcción del observatorio de la no violencia contra la mujer. ¿Qué se destaca? Primero, pues que fue muy felicitada la ponencia porque se está construyendo el observatorio con una estructura técnica, con mucho nivel de responsabilidad. Se miró con mayor éxito, es que ningún departamento tenía incluido dentro de su plan de desarrollo un programa como el nuestro, como en la gobernación de Norte de Santander, un norte parlante, tiene norte parlante, un departamento que respeta, valora y apoya a la mujer. Como Bogotá, como Cundinamarca, como Meta, Arauca, me están pidiendo, ay doctor Olguita necesito que vaya y nos capacite, queremos crear el observatorio de la no violencia contra la mujer. Esto y otras tareas y otras acciones se vienen desarrollando desde este despacho que busca solo el beneficio del género que ha sido víctima de la violencia. Nosotros estaremos muy pendientes al desarrollo de esta información, por el momento es todo lo que registramos desde Cúcuta, continúen ustedes con mucho más de Oriente Noticias y que tengan muy buenas tardes.